5 de la mañana con 45 minutos, 5 y 45, 5 y 45 de la mañana de este día viernes 21 de abril del 2023. Televidentes de todo el Ecuador, muy buenos días, sean bienvenidos al despertar de la noticia en este último día laborable de la presente semana. Nunca sola, siempre bien acompañada junto a mi amiga y compañera de fórmula, Alison Carrillo. Qué gusto, Alison. Buenos días. Qué gusto tenerte de vuelta, Luisa. Y a ustedes, amigos televidentes, arrancando la jornada del fin de semana. Bienvenidos a una nueva emisión del despertar de la noticia. Un abrazo a quienes ya desde muy temprano se están preparando para ir a la escuela, al colegio, a los estudiantes y a los padres de familia también con guías del hogar. Están pendientes también hasta de dejar hecho el almuerzo para luego salir a trabajar. Buenos días a todos ustedes. Así es, hay muchos así. Un abrazo cálido para ustedes. Alison, a esta hora de la mañana vamos a salir de estudios para rápidamente tomar contacto con Jorge Salazar. Jorge, buenos días. ¿Dónde te encuentras y qué nos reportas este día viernes cuando son las 5 con 46 minutos de la mañana? Te escuchamos. Contento de saludarlas, queridas compañeras, amigas, Luisa Allison, especialmente también ustedes, queridos televidentes. Un fuertísimo abrazo y bendiciones. Yo he acudido a la UVC de la Florida, acá en el noroeste de Guayaquil, porque lamentablemente, pese al gran esfuerzo que hace la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en las calles, las bandas delictivas continúan operando y por lo consiguiente se siguen las calles tiñendo de sangre. Pues el día de ayer, acá aproximadamente al mediodía, dos jóvenes fueron acribillados y una tercera persona resultó herida. Las víctimas serían integrantes de una misma familia y las motivaciones de este ataque violento serían por robo. Pero ellos se habrán opuesto a la sustracción de una motocicleta. Los detalles de este episodio más adelante en los próximos minutos. Buenos días. Ok, Jorge, muchísimas gracias por esta información que nos compartes a primera hora. Más adelante conoceremos a profundidad de quiénes serían las víctimas y tal vez cuál fue la motivación, efectivamente. Vamos a continuar. Son las 5 de la mañana con 47 minutos y hay más noticias. Ahora les contamos que la Policía Nacional decomisó un dron de gran tamaño que era operado para el seguimiento de droga abandonada en el mar. Alisori, amables televidentes, el artefacto era operado por un extranjero que también fue detenido. El sujeto se hacía pasar como agente del FBI. Veamos. Según versiones policiales, el dispositivo está valorado en unos 430 mil dólares en el mercado internacional. Pero si alguien intenta conseguirlo dentro del país, podría costar cerca de 600 mil dólares. Es de uso exclusivo militar. Sus alas desplegadas alcanzan un total de 3 metros de distancia por un metro y medio de largo. Cuenta con un moderno sistema de operatividad, una consola completa con el cual era posible dirigirlo a varios kilómetros de distancia. Un dron que tiene autonomía de dos horas de vuelo y que podría conectarse con dispositivos sofisticados de geoposicionamiento, tanto en el aire como también en el mar a través de unas boyas con señal satelital. Se trata de un vehículo aéreo no tripulado, conocido también como dron. Pese a sus características y alta tecnología, estaba en manos de grupos narcodelictivos. Mediante lanchas salían con los bultos de la droga, pero una vez que se sentían descubiertos, arrojaban los paquetes en altamar. Les agregaban un dispositivo GPS. De esa manera, luego utilizaban el aparato volador para localizar la sustancia y recuperarla. Su operador es un ciudadano de origen colombiano, quien llegó vía aérea hasta la ciudad de Guayaquil el pasado 9 de abril. Aseguraba tener nacionalidad norteamericana y panameña, aunque eso era falso. Además, también se hacía pasar como agente activo del FBI. Incluso portaba una placa. Placa metálica muy bien elaborada, que también fue identificada. Y que luego de nuestras coordinaciones internacionales, se identificó que era una identificación falsa. He conversado con la directora del FBI para Ecuador y Colombia. Ellos están muy interesados y agradecen el trabajo de la Policía Nacional en este importante caso, que afectaba la imagen de una institución tan importante como es el FBI. Su captura se produjo en el sector de Bella Vista, mientras circulaba en su vehículo. Iba en compañía de su conviviente. Ella también fue detenida. Inmediatamente procedieron al allanamiento de su domicilio, ubicado en la comuna de Zapotal, en la provincia de Santa Elena. Allí encontraron una casa equipada con antenas satelitales y varios aparatos tecnológicos que estaban al servicio de las agrupaciones narco-delictivas. Es así que tenemos una pistola Glock, calibre 9 milímetros, una pistola semiautomática Soraki, 175 cartuchos de fogueo, 49 cartuchos de 9 milímetros, radios satelitales, marca Baofin, teléfonos satelitales, auriculares, antenas satelitales. Informó José Morales. Son las 5 de la mañana con 51 minutos. Alisson, amables televidentes, yo me pregunto, mientras la gente de bien no tiene ni una resortera para defenderse y solamente tenemos que encomendarnos al Todopoderoso, resulta que las mafias criminales, que la delincuencia tiene todo. Tecnología de punta en armamento, tecnología de punta en aparatos de comunicación, incluso credenciales falsificadas, pero muy bien elaboradas hasta del FBI. Vamos a ver qué ocurre, porque aquí hay mucha tela que cortar y habrá que ver, una vez que ha sido capturado este sujeto de nacionalidad colombiana junto con su conviviente, quiénes más forman parte de esta poderosa banda delictiva. Con este megadron que vemos en pantalla, y digo megadron porque es la forma y los artefactos e implementos que utilizan para el cometimiento de sus fechorías, en tanto que muchas veces nuestra policía no tiene ni para el combustible de viejas unidades, en muchos casos obsoletas, porque el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, tiene que hacer grandes esfuerzos para poderlos dotar de los implementos que necesitan. Pero, al final nos quedamos cortos, frente a las armas sofisticadas y de largo alcance, también de telecomunicaciones y de todo el aparato y andamiaje que requieren para el cometimiento de sus actos ilícitos. Y de los cuales ya tenemos conocimiento. Un sujeto con falsa identidad, armado también hasta los dientes, no solamente con armas de grueso calibre, sino por estos aparatos tecnológicos. Eso pone de muestra, como mientras la policía anda con tolete, con chalecos caducados, por la falta de presupuesto, porque no hay plata para nada. Pero si hay la facilidad de que personas como estas, que realmente se presta para especulaciones, puedan andar como Pedro por su casa, libres, oriundos en la provincia de Santa Elena, ha puesto y estoy más que segura, pues, que diciéndose y fulano, sultano, me engano y me dedico a esto. Pero miren, ahí está, la joyita, la sorpresa. No quiero imaginarme, Luisa, cuántas otras organizaciones más tendrán este tipo de aparatos. No digo que está mal, muy bien por el trabajo que hacen las autoridades, los grupos especializados en capturar. Pero imagínate desde hace cuánto tiempo, operando, sabían dónde, en el caso de que en alta mar, se han encontrado por parte de las autoridades, votaban la mercancía, en este caso la droga, y luego a través de estos drones grandes y especializados, veían dónde quedaba para luego irla a rescatar en el mar en horas, pues que ya no se sentían en estado de peligro. Lamentable, pero ocurre. Ya no es una serie que vemos de Colombia, ya no es una serie de las diferentes plataformas de streaming, donde podemos enterarnos cómo operan en México. Está pasando, es parte de nuestra realidad hoy en el Ecuador. Doloroso y lamentable, por supuesto. Otra de las preguntas, ¿cuándo vamos a librarnos de una situación como esta? Pasarán los días, pasarán los meses y pasarán los años, porque eso tampoco se dio de la noche a la mañana. Así es, es todo un proceso. Y vamos a ver qué hace la justicia. Vamos a ver cuánto tiempo permanece este hombre capturado y si va a prisión. Porque con tanta evidencia, el fiscal deberá actuar de oficio. Vamos a ver si no le tiembla la mano al juez al que le toque el caso, para ver si este hombre, muy peligroso por cierto, va o no a permanecer en prisión, que es donde deben estar aquellas personas que delinquen. Además de los sicariatos y las muertes violentas, los robos no dan tregua. Los delincuentes se valen de cualquier situación para robar. Y en esta ocasión están en el foco, en el ojo del huracán, las avícolas, que son blancos. Fácil de que estos delincuentes, mozalbetes y tracalada de canallas, vayan a delinquir. Y miren estas imágenes. Eso ocurrió también en la vía perimetral. El asalto en una nueva avícola. Veamos ahí los detalles. Vemos que hay gavetas. Parece ser el área de recepción de producto. Y vemos como el guardia de seguridad. Mire, imagínense. Él intenta, aparentemente, cerrar la reja para ponerse a buen recaudo, porque parece que ya logra avistar a los delincuentes. Pero ahí están las imágenes. Veamos qué es lo que sucede. Repetimos, mira, ahí están imágenes de lo que fue un atraco, un asalto a una avícola en la vía perimetral. No hay negocio que no se escape de ser blanco de los delincuentes, que hoy en día no permiten esa reactivación tan anhelada. Primero fue la pandemia en el 2020, y ahora otra plaga mucho peor, la de la delincuencia, la del crimen organizado, en donde ya nadie está seguro y en donde no hay negocio que pueda desarrollarse con normalidad, en donde la gente pueda sentir la tranquilidad de que puede trabajar con calma sabiendo que va a poder ofertar sus productos. Seis de la mañana con siete minutos, Alisson y amables televidentes, noticia de última hora. Para conocer qué pasó en la Ciudadela de los Amanes, tomamos contacto con Adriana Peralta. Adrianita, el Ecuador entero te escucha. Adelante con tu informe. Terrible la situación, como ustedes conocen, compañeras y amigos televidentes, son las seis de la mañana con siete minutos, y bueno, en esta ocasión, un artefacto explosivo que ha detonado justamente aquí, en este garaje, ubicado en Samanes 2, perdón, al norte de Guayaquil. Fue hace poco, el estruendo despertó a todas las personas, y justamente por aquí se encuentran algunos vecinos, esto es un condominio, habitan varias familias, pero también hay unas oficinas, mi amigo, ¿cómo se escuchó esto? ¿Qué pasó? Lo que escuchó fue una explosión fuerte, y salía humo, bastante humo, de lo contrario, o sea, vi también que, fueron los únicos, dos, dos, dos muchachos en una moto. Se conoce que serían entonces, dos sujetos que se trasladaban en una moto, que habrían lanzado este artefacto. Fueron los únicos, fueron los únicos, porque yo al momento que hubo la explosión, ya ellos iban, iban de inmediato, iban en la moto, fue lo que yo escuché, y ahí cuando salía la ventana, el humo que salía, de aquí. ¿Habrían recibido alguna amenaza, una persona de aquí, se conoce algo? No nada, porque incluso lo que es aquí al lado, tenemos un taller, somos amigos, y el taller nunca ha dicho nada, que haya venido una persona, a poder poner la vacuna. Entonces, esto de aquí sería algo raro, algo nuevo, pero... Estos vehículos son de transporte. Exactamente, de transporte, y estos son sitios que pasan con la puerta cerrada. Entonces, esto es algo desconcertante. Por supuesto, y lanzaron este artefacto, y entró por allí, y cayó justamente donde ustedes ven el orificio, y también ha afectado el carro del señor de aquí. Sí, exactamente, entonces, esperemos que sea algo aislado, ¿no? Esperemos que sea así, porque de hecho, la policía ya ha indicado, que se trataría de una nueva modalidad, que primero, no es que te amenazan diciendo, o pidiéndote la vacuna, sino que directamente, arrojan el explosivo, como para causar temor, entre las personas. De hecho, hay más daños, ahí ustedes pueden ver el orificio, también daños en este carro particular, pero también en los vehículos de transporte. Miren ustedes acá, producto de la onda expansiva, cómo se encuentra este carro, con varios daños, en la parte de abajo también, si ustedes pueden apreciar allí, y el de acá, por favor, nos acercamos Martín, mire usted, mire cómo tiene aquí, roto el vidrio, producto de la onda expansiva, como les estaba explicando. Es decir, por supuesto, que el sonido fue muy fuerte, y la gente se encuentra sumamente alarmada, ya sabemos, esta sensación que se provoca entre la ciudadanía, y que también es lo que quieren, los denominados extorsionadores, o vacunadores, si es que este caso se trataría, y tiene relación con eso, que por lo general, se da bajo esta modalidad. Ya escucharon a las personas, están muy asustadas, acerquémonos, y de pronto podemos conversar con alguien más. Si hay cámaras de seguridad por esta zona, para que la policía pueda indagar, y pueda localizar a los responsables. Que dicho sea de paso, seis de la mañana con diez minutos, todavía no llegan los elementos, de la institución del orden, si del cuerpo de bomberos, por allí yo vi algunos elementos, del cuerpo de bomberos de Guayaquil, pero en todo caso, tendrían que acudir también, los miembros del grupo de intervención y rescate. Al menos por aquí, de lo que estoy viendo, no veo los residuos, o los restos, del artefacto explosivo, pero ya serán los equipos especializados, quienes determinen, y tengan que hacer la pericia, aquí en el punto donde ha ocurrido. Repetimos, nos encontramos en el sector de Samanes 2, al norte de Guayaquil, y muy cerca de aquí, hay una institución educativa, un colegio también. Aquí la gente, pues ya no puede seguir durmiendo, de forma evidente, están asustados, por lo que han presenciado, y que hasta el momento, de acuerdo a la información, que recopilamos, se desconoce. ¿Por qué? Que no habrían recibido una amenaza, sin embargo, sin embargo, como les mencionaba, pues ahora, esta es la manera, en la que están actuando, los extorsionadores, que no te dan primero una amenaza, sino que directamente arrojan, el artefacto explosivo, a ver si podemos conversar, con otro señor, que se encuentra, de la parte de acá, tenemos que actuar, con cautela, porque entendemos, que muchas veces, los afectados, no quieren mostrar su rostro, ante las cámaras, por protección, amigos, no han recibido, ninguna amenaza, alguna persona, que habita aquí, en este condominio, o también, por las oficinas, de transporte. No, no, ninguna amenaza, y yo, la verdad, o sea, a las personas, que están aquí, no las conozco, yo simplemente, arrendo a la habitación, arriba, y que yo sepa, no ha habido ninguna amenaza. La primera vez, que ocurre un ataque, de este tipo. La primera vez, incluso aquí, cerca en el sector, anteriormente, no había pasado, absolutamente nada. Todavía no se han acercado, a realizar las pericias. No. ¿A qué hora ocurrió, aproximadamente? Eso fue, a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, solo vinieron los bomberos, se percataron que no había incendio, y la policía no ha venido todavía. Estamos a la espera de eso, en todo caso. Gracias. Son las 6 de la mañana, con 12 minutos. Vamos a esperar, a que lleguen los elementos, de la Policía Nacional, para que puedan esclarecer, esta situación, y recopilar, todos los indicios, que sean necesarios. En lo que ha sucedido aquí, en el sector de Samanes 2, al norte de Guayaquil, volveremos a contactarnos, cuando así la información, lo amerite. Adelante, compañeras. Gracias, Adriana. La verdad, es que coincido contigo, nadie puede dormir tranquilo, y también las personas, en este caso, que arrendan habitaciones, suites, departamentos, ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, por parte de las autoridades, que no sabemos, el mismo señor está mencionando, que no tiene conocimiento, de a quién le arrendó. No es que estamos diciendo, que esta persona está involucrada, en temas ilícitos, pero uno nunca sabe, y es tan importante, indagar, averiguar, al momento de alquilar, a quién usted, le va a dar las llaves, porque no sabe, si también deja la puerta abierta, para el peligro, o para que situaciones, como esta, puedan llevarse a cabo. Son las seis de la mañana, con trece minutos, ahora. Son las seis de la mañana, con veintidós minutos, y de vuelta, con más información, para contarles, que el ministro del interior, Juan Zapata, rechazó, de manera rotunda, la liberación, de alias La Mole, supuesto cabecilla, de un brazo armado, de una organización delictiva, que operaba, en Yaguachi, provincia del Guayas. La presidenta, de la corte provincial, de justicia, indica, que el juez, no pudo hacer más, porque fiscalía, no formuló cargos. Veamos. Fue un intenso operativo, para capturar, a once integrantes, de una organización delictiva, en Yaguachi, provincia del Guayas. Incluso, hubo cruce de fuego, y la policía, encontró un arsenal, dentro de una casa, por lo que se abrió, un proceso, por tráfico ilícito, de armas. Una jueza, de ese cantón, dictó prisión preventiva, para siete de los detenidos. Sin embargo, cuatro sujetos, entre ellos, el cabecilla, Darwin C., alias La Mole, fueron puestos en libertad, porque una fiscal, no los acusó. Es que, según el parte policial, en la casa allanada, las armas de fuego, estaban en el primer, y segundo piso, pero en el tercero, donde se escabulló la mole, no, y de eso se acogió fiscalía. De acuerdo a nuestra constitución, y de acuerdo a la ley, si en contra de una persona, no se encuentra formulada a cargo, si en contra de una persona, no se pide prisión preventiva, el juez, queda cruzado de brazos. El ministro del interior, Juan Zapata, mostró su rechazo, por las cuestionadas decisiones, de la función judicial, cuando se presenta, a los detenidos, sobre todo, líderes de bandas. El resultado es el mismo, porque en muchos de los casos, fiscalía, hace lo suyo, pero hay un juez, que deja libre. En otros de los casos, el fiscal, no acusa, y el juez, lo deja libre. Entonces, al final del camino, el resultado es el mismo, impunidad. Dijo que esta vez, no presentará ningún recurso. Porque son reclamos que no llegan a nada. Hemos generado denuncias, hemos generado reclamos administrativos, suspendemos a jueces con sueldo, si les mandamos de vacaciones, un mes, dos meses, luego retornan. Pero recordemos que también hubo disparos contra elementos de la Policía Nacional, por parte de los acusados en el operativo. Si sobre eso se formularían cargos, todavía no se sabe. Dentro de este mismo proceso, de acuerdo a las investigaciones que realiza Fiscalía, también puede vincular a otras personas más. Además, la policía aprehendió a otro presunto líder de una banda que opera en Esmeraldas. Se trata de alias El Gato, vinculado a tenencia de armas, municiones, muertes violentas, y a explosiones. Ya tenía una orden de prisión. El pedido para que esa persona que participa y es parte de esta organización criminal, sea judicializado como corresponde. La liberación de alias La Mole, se produce un día después de que un juez le otorgara medidas sustitutivas a otro cabecilla. alias Elvi. Informó Adriana Peralta. Son las seis de la mañana con veinticinco minutos. Allison, amables televidentes, realmente el argumento de la titular de la corte tiene debido a fundamento. tiene debido a fundamento, porque es lo que reza la Constitución. No puede el juez proceder, no soy abogada, pero he leído un poco y me he informado, y lo que ella dice tiene mucho, mucho de verdad. No puede el juez mantener en prisión a este o a cualquier otra persona dedicada a los quehaceres delictivos, si el fiscal no lo solicita o no lo pide así. Habrá que ver, en medio de tantas amenazas, en medio de tantas presiones que ejercen las mafias criminales, y ojo, no estoy justificando al fiscal, habrá que ver si no recibió el fiscal algún tipo de amenaza, o amedrentamiento, o le dijo a la mole o cualquiera de su alrededor o entorno, mira, tú haces un informe en contra de tal o cual persona, y atente a las consecuencias, porque podemos asesinarte a ti o a tu familia. En realidad, creo que de alguna u otra manera, también la justicia está atada de pies y manos. Es verdad que hay de todo en la niña del señor, como en todas las profesiones y en todos lados, pero yo sí creo que hay que dejar lugar a la duda razonable para saber si es que este fiscal o el juez no han recibido algún tipo de amenaza que les impide poder actuar con toda la severidad, mi querida Alison. De allí la importancia de los jueces sin rostro. No sé qué más estamos esperando para poder implementarlo. Y si hay que hacer alguna reforma a la normativa legal, hay que hacerla ya. Ah, y ahí el llamado también a la asamblea. No solamente por este caso, son algunos los procesos que deben de seguir los protocolos y dejar de lanzarse también la pelotita entre la policía, el juez y la fiscalía. Tienen que respetar los procesos. Usted avanza y tiene injerencias de esta situación, usted entrega el parte y nosotros actuamos. Pero no decir es que la fiscalía, es que el juez, es que la policía en el parte no puso la información. Ustedes saben cómo es el trabajo. Por ahí escuché decir que algunos fiscales o algunos jueces dicen es que la policía ni sabe cómo se hace el proceso. Yo no creo que no se sepan. Lo que pasa es que puede también ocurrir lo que tú mencionas, el tema de las amenazas. Pero algo tiene que hacerse, pues no podemos seguir todos los días diciendo sí, es que son amenazados, es la otra cara de la moneda. A alguna situación tenemos que recurrir para que ya no vuelvan a pasar, que es lo que sugiere. Por ejemplo, el caso del tema de los jueces sin rostro. Pero no podemos esperar a que el juez diga no, es que después me van a matar o no lo dice y sigue haciendo, queda mal porque no aplica el respectivo proceso, no aplica las leyes en base a lo que dice el COVID o se valen de cualquier situación para cambiar y que salga a favor en este caso de la persona que tiene que rendir cuentas a la justicia y no lo hace y anda como Pedro por su casa en la calle. Lo que pasa es que recuerda lo que dice la ley y dice la constitución mi querida Alison, no hay cómo perderse. ¿Cómo podía disponer el juez que este o cualquiera otra persona que delinque pueda mantenerse en prisión si la fiscalía no hace una excitativa y no dice en su informe o sugiere que hay que detenerlo a pesar de la evidencia o no? En todo caso es lo que dice la ley hay que apegarse al derecho. Ahora, que la ley tiene que reformarse está claro porque como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones dado el alto clima de violencia que vive el país hace rato que esas leyes son un verdadero mamotreto que no dan garantía a la gente de bien sino a los delincuentes. ¿Cuánto más tiene que pasar para que tome la decisión a quien le compete? En este caso a las autoridades de la asamblea para poder modificar ya. Yo creo que hasta que no lo vives no lo sientes. Tienen que morir otras personas te da igual quizá me atrevo a decirlo porque miren cuántos muertos Luisa de qué manera cada día tenemos que contabilizar y sin embargo pues parece ser que los problemas están o los ojos están puestos en otros temas más no en lo que verdaderamente importa hoy por hoy. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y tenemos más información ahora les contamos que ampliar el número de jueces de la recién creada unidad de delitos contra la corrupción y crimen organizado sería una de las salidas para evitar que malos magistrados actúen en favor de artes sociales a esto se suman reformas legales veamos En poco tiempo quizás nos falten los dedos de la mano para contar supuestas irregularidades de jueces que abusando de recursos legales fallan a favor de antisociales a pesar de haber sido encontrados con las manos en la masa sería el caso de alias Elvi supuesto líder de un grupo delincuencial Yo creo que realmente aquellos jueces que están abusando con los recursos constitucionales como avias corpus acciones constitucionales de amparo todo eso son jueces que no tienen los procesos y generalmente la persona que quiere beneficiarse concurre ante ellos ¿por qué? porque tiene a lo mejor un plazo de amistad que puede ayudar y el resultado es totalmente negativo negativo para la justicia negativo para la ciudadanía Es lo que precisamente lo denunció en estos días Iván Saquizela presidente de la Corte Nacional de Justicia al presentar en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional En caso que hayan múltiples interposiciones de avias corpus o de acciones de protección esto se presenta de forma simultánea o sucesiva como ha venido sucediendo en el país y se trata del mismo acto de la misma violación presunta de derechos debe ser competente el juez que ya previno el conocimiento de la causa en otras palabras no podrá volver a pasar que de un mismo tema se presentan quince acciones veinte acciones de protección en diferentes ciudades siendo la misma temática y la misma presunta vulneración de derechos constitucionales hace poco posesionados uno de los problemas que sí existe es que los jueces que componen estas unidades están en número limitado pero podría nombrarse aquellos que en el concurso no fueron elegidos pero están dentro no fueron elegidos por su puntaje pero están dentro de los elegibles entonces con ellos tal vez se pueda conformar un mayor número de jueces entre tanto lo ideal sería que el consejo de la judicatura aplique mano dura contra malos funcionarios judiciales informó Héctor Romero ahí está la otra cara de la moneda si bien hay algunos jueces o fiscales honestos y serios alison y amables televidentes que sabemos que los hay pero que probablemente están limitados y atados de mano porque las normativas legales no les permiten actuar con la contundencia que se requiere o por otro lado son intimidados están atemorizados han sido amenazados pero también hay de los otros porque no en vano ya ha sido denunciado por el propio presidente de la corte constitucional y del consejo de la judicatura para hablar con propiedad consejo de la judicatura que pone en evidencia el gran número de acciones de protección que se presentan para poder lograr la libertad de aquellos que por nada del mundo pueden estar en libertad porque han sido capturados con evidencias contundentes que hasta como dice el dicho no hay más ciego que aquel que no puede ver pero que claro como bien lo dicen las autoridades van y buscan a determinados funcionarios judiciales de otros cantones de parroquias de otras ciudades que como bien dicen ellos si son sobornables y a cambio de unas cuantas monedas ponen en bandeja de plata la seguridad y la tranquilidad de todo un país hoy a merced del crimen organizado se quieren vender al mejor postor y por otra parte también quieren defender lo indefendible estoy de acuerdo con que estos rostros que avergüenzan el sistema sean expuestos y avergonzados para que cada uno de los ciudadanos los conozcan y también sean dados de baja sean destituidos sean separados en la institución y que de esta manera puedan operar otras personas que si tienen ganas tienen hambre de crecer dentro de la profesión pero de forma honesta ok son las 6 de la mañana con 34 minutos y prepárense porque más adelante tenemos más información que usted necesita conocer aquí en el despertar de la noticia los sospechosos se salvaron de ser linchados por habitantes del sector Marianitas esto ocurrió en Quito en la capital casi los linchan Dios mío le dieron para el santo y la limosna más adelante todos los detalles aquí en el despertar de la noticia son las 6 de la mañana con 39 minutos Alison y amables televidentes es momento de salir de estudios Adriana Peralta se encuentra en exteriores precisamente hace un rato le anunciábamos y les contábamos noticias de última hora en el sector de Samanes 2 donde un atentado con artefacto explosivo se dio durante esta madrugada Adriana tienes más detalles ya se conoce probablemente la motivación de ese atentado te habrían confirmado que habría sido extorsionada la persona que vivía en ese departamento que alquilaba por favor cuéntanos los detalles en estos momentos ya llegaron los elementos de la policía nacional aquí a este garaje ubicado en Samanes 2 al norte de Guayaquil donde la madrugada de hoy lanzaron y se detonó un artefacto explosivo todavía se desconocen las motivaciones si se trata de un ataque por parte de los denominados vacunadores pero como ustedes pueden ver allí está el orificio justamente donde cayó ese artefacto hay daños en tres vehículos y estos vehículos de acá son de transporte de carga con evidentes afectaciones miren ustedes como quedó producto de la onda expansiva también el parabrisas allá pues el propietario de este carro también que desconoce las motivaciones dicen los vecinos porque también es un condominio habitan unas cuatro a cinco familias que no han recibido ninguna amenaza por lo que se encuentran desconcertados por esta situación que los preocupa que genera muchísima alarma por supuesto como no no solo en este punto de Guayaquil sino en toda la ciudad y miren ustedes por acá también apreciamos los daños en este otro vehículo de transporte dicen dicen que están llamando a la persona que es la encargada de estos de estos camiones pero todavía no les contesta de allí que también buscan obtener una versión por parte del señor pero por ahora como ustedes pueden apreciar ahí están dos elementos de la policía nacional recabando la información necesaria conversando con los inquilinos con los vecinos para tratar de tener una versión más clara sobre esta situación desconocemos repito las motivaciones pero lo que estaría más ligado es a un ataque de extorsionadores ya imagino que dentro de poco llegarán los elementos de las unidades especializadas de la institución del orden y tienen que hacer una revisión exhaustiva del sitio para recabar cualquier indicio que les permita esclarecer el hecho y por supuesto la revisión posterior de las cámaras de seguridad para localizar a estas personas dicen dicen los vecinos que se trataría de dos hombres que se trasladaban en una motocicleta que arrojaron el explosivo y detonó segundos después sólo provocando daños materiales como pueden constatar en tres vehículos no hay personas heridas pero que sí necesitan respuestas es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana más noticias con ustedes adelante muchas gracias adrianita por ese completo reporte volveremos con ella más adelante porque ahora quiero contarles que según los exportadores de camarón banano y cacao en lo que va del año 400 colaboradores han sido heridos por delincuentes y sus pérdidas por robo superan los 2 millones de dólares exigen que el ejecutivo fortalezca los patrullajes y que la asamblea endurezca las penas además de que la judicatura destituya a jueces que liberan a cabecillas de bandas uno ya dos agotados de permanecer en un estado de indefensión los sectores productivos exigen que las garantías sean tangibles en el golfo de guayaquil identificaron cuatro puntos calientes que los controles no logran enfriar la cobertura es parcial y luego de varias semanas la fuerza pública se retira y los hechos delictivos continúan 400 personas las heridas y 14 muertos con un perjuicio económico que supera los 2 millones de dólares en pérdidas al ejecutivo le exigen el fortalecimiento de los patrullajes policiales y de la armada exportadores bananeros también han entregado información sustancial lo que nosotros estamos pidiendo el día de hoy son acciones y es a todos los niveles del estado el exportador busca colaborar con los productores poner nuevos centros de acopio y esto no es posible porque cada vez piden vacunas al parlamento la creación de normas que protejan a las víctimas y no a los victimarios a la judicatura que dejen la tibieza con los jueces que liberan a peligrosos delincuentes concentrada únicamente pensando en derrocar al gobierno y no atendiendo al principal clamor pero ya rebasamos el nivel de la paciencia de la ciudadanía ecuatoriana como para esperar suspensiones temporales deben haber suspensiones definitivas están de acuerdo con el porte de armas pero piden que el ejecutivo autorice a las empresas de seguridad para la adquisición de armas largas además revisen el tema de importaciones de armas porque de nada nos vale si en el país no hay armas seguras para poder portar porque lo que hay es un armamento viejo y caduco y esperan que esta pelea no sea estéril antes de que sea más tarde con cámara de Javier García informó Jorge Escobar muy bien tenemos más información ahora les contamos que cinco integrantes de una presunta banda delictiva que se dedicaría al robo de vehículos en Pastaza, Tumburagua Napo y otras provincias aledañas fueron detenidos en Puyo miembro de inteligencia con personal de la policía judicial interceptaron una camioneta en la que se movilizaban y que había sido reportada como robada efectivos de inteligencia policial en coordinación con miembros de la policía judicial hicieron un seguimiento a una camioneta doble cabina plateada que circulaba por Puyo fue en el barrio Intipungo en la avenida González Suárez al norte de la ciudad donde la interceptaron para verificar su procedencia y conocer antecedentes de sus ocupantes si bien la placa que portaba no registraba problemas cuando chequearon los números de motor y chasis allí se encontraron con novedades esta camioneta tiene una denuncia de robo en la provincia de Napo entonces estaba con otra placa verificando los números de motor y chasis nos damos cuenta de que en el sistema nos reporta como robada hace un mes en la provincia del Napo en el carro iban cinco personas cuatro hombres y una mujer que reclamaba a los policías el por qué permiten que se les filme si bien no se pudo determinar si tenían planificado cometer algún delito aparentemente si tendrían antecedentes de estar vinculados a actos delictivos en el vehículo en el vehículo se habrían encontrado herramientas y equipos que son utilizados para delinquir fueron detenidos llevados primero a los chequeos médicos respectivos antes de ser ingresados al centro de detención integral de Putuime y esperar la audiencia de calificación de flagrancia se presume que venían a cometer algún hecho delictual aquí en la provincia de Pastaza o también a otra provincia como puede ser a Morona o a Tungurá lo cierto es que los integrantes del eje preventivo e investigativo de la policía han intensificado su trabajo a fin de controlar el crecimiento de los hechos delictivos en esta provincia informó Edwin Fernández son las 6 de la mañana con 47 minutos tenemos más información para ustedes una pareja fue detenida por el presunto delito de extorsión bajo la modalidad de vacuna según la investigación policial los sospechosos tras amenazar a los dueños de los locales comerciales les exigían 50 dólares semanales para sembrar el miedo y terror se hacían pasar como miembros de un grupo delictivo organizado o quien sabe si pertenecen los sospechosos se caracterizaban por ser bravos llegaban a nombre del comandante el monto mínimo que exigían a los negocios asentados en la zona de Tumbaco 50 dólares semanales personas en las cuales se identificaron como miembros de la organización Latin Kings empezaron a extorsionar a locales comerciales tenemos información de acuerdo a las entrevistas desplegadas que ciertas personas ya realizaron ciertos pagos respondiendo al clamor de las personas amenazadas y luego de seguir los movimientos de los presuntos vacunadores agentes de la policía judicial les ubicaron en el sector de Calderón cuando circulaban en este auto con reporte de robo en el mes de abril del presente año la última tiene antecedentes delictivos desde tenencia de armas de fuego denuncias por robo y hoy por hoy esta extorsión los vacunadores no pasaban recaudando exigían depósitos lo sorprendente que la cuenta era de su pareja es decir ambos estarían inmersos en la actividad delictiva se aprovechan de las circunstancias que viven en el país adoptan la situación de ser parte de algún grupo delictual organizado frente al incremento de este delito la policía pone al servicio de la comunidad el número un ochocientos de extorsión más fácil un ochocientos treinta y tres cincuenta y cuatro ochenta y seis línea confidencial donde puede denunciar a los vacunadores reservamos su identidad por el por precautelar su bienestar y de toda su familia evite caer en las garras de estas mafias no entregue dinero si lo hizo una vez seguramente lo tendrá que hacer dos, tres y las veces que ellos exijan la policía impulsa la campaña alto a la extorsión no pagues denuncia aquí no se les obliga ni se les pide sus sus identificaciones reales en Quito informó Iván Casamen seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos los sospechosos se salvaron de ser hinchados por habitantes del sector Marianitas de Calderón en Quito los sujetos están acusados o se robara estudiantes la policía los capturó y en la persecución uno de los presuntos delincuentes fue herido de barro la policía actuó de manera eficaz chocando a la moto y disparó a uno que no tienen piedad roban a los pobres estudiantes era la indignación de los habitantes del populoso sector de Marianitas de Calderón al norte de Quito cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas les tenían a los jóvenes en una esquina por suerte apareció el patrullero y los pillos emprendieron la huida una de las motos no llegó lejos fue alcanzada a pocos metros ventajosamente la policía logra ver cuando estaban asaltando a dos estudiantes emprendieron la marcha y estos comienzan a disparar a la policía los tres que viajaban en el vehículo pequeño cayeron uno de los sujetos incluso disparó a los policías los uniformados respondieron y fue herido de bala nadie le quería ayudar la comunidad indignada buscaba quemarlos la policía repelió el ataque en el uso progresivo de la fuerza y logró herir a uno de los extranjeros de los ladrones otro que intentó huir fue alcanzado por los uniformados y protegido en el patrullero los habitantes estuvieron a punto de bajarlo y darle unas cuantas caricias si le dieron combates con varilla con palos si le dieron la intervención oportuna de la policía evitó que quemen la motocicleta linchen a los extranjeros a quienes supuestamente les encontraron las mochilas de los estudiantes y los celulares a los dos venezolanos del juez penal les dictó prisión preventiva entre las evidencias de las acciones de los sospechosos un arma de fuego y la motocicleta los extranjeros cuentan con antecedentes en nuestro país en quito informó Iván Casamen son las seis de la mañana con cincuenta y siete minutos la ministra de educación señaló que en la costa hay planteles que necesariamente deberán aplazar el inicio de clases otros en cambio deberán recurrir a la modalidad a distancia y clases online esto debido al estado de las instituciones producto de las fuertes lluvias los daños son evidentes en varios planteles según cifras proporcionadas por la ministra de educación a nivel del régimen costa se registra un total de nueve mil trescientos cuarenta y un planteles educativos tanto públicos privados y fiscomisionales de esa cantidad novecientos cincuenta cuentan con algún tipo de afectación es decir el diez por ciento de los planteles la funcionaria señaló que seiscientos diecinueve instituciones se vieron afectadas por la época lluviosa adicionalmente tenemos trescientas treinta y un instituciones educativas que fueron afectadas por el sismo del veintitrés de marzo en vista de esa realidad se optó por tomar las inmediatas acciones de contingencia vamos a iniciar en modalidad a distancia para el régimen costa en veintitrés instituciones educativas con afectación funcional asimismo vamos a iniciar en modalidad a distancia en el sostenimiento fiscal en setenta y cuatro instituciones adicionales con una afectación estructural en total tendremos noventa y siete instituciones educativas fiscales que iniciarán el año electivo en modalidad a distancia en el sostenimiento fiscal además en instituciones ubicadas en espacios de difícil acceso se tomarán otras medidas que iniciarán el año electivo en unos días posteriores es decir tendrán un retraso postergarán el inicio del año electivo entre tres a cinco días trescientas sesenta y un instituciones educativas fiscales y cinco instituciones educativas particulares finalmente la funcionaria destacó que ya se está realizando la entrega de los recursos necesarios para dar paso a los trabajos de mejoramiento en estas instituciones que se cuantifica los daños que les acabo de presentar se cuantifican en aproximadamente setenta y dos punto seis millones de dólares estos serán intervenidos de manera progresiva hemos iniciado también con un plan de asignación de recursos emergentes los recursos asignados iniciales esto seguirá siendo progresivo son de trece millones un poco más de trece millones para atención de ciento diecisiete de las unidades educativas de mayor afectación informó José Morales siete punto de la mañana amables televidentes aquí finalizamos el despertar de la noticia indicarles que mi compañera y amiga Alison Carrillo debió ausentarse y no concluir este espacio informativo en virtud de que recibió la noticia del fallecimiento de su abuelito que es como si fuera su padre así que le exteriorizamos a ella nuestra más sentida nota de pesar a nombre de todos tus compañeros y amigos que hacemos el informativo a la noticia y la gran familia de RTS el fallecido era el señor Ángel Ernesto Carrillo muere a los noventa y tres años de edad paz en su tumba y reitero nuestro sentimiento de profundo pesar a mi amiga y compañera Alison Carrillo así finalizamos el despertar de la noticia amables televidentes enseguida la noticia primera emisión se incorporará Jorge Escobar Música